17 años luego de sufrir una grave sobredosis de cristal cuando se encontraba precisamente en su domicilio de la colonia Nazario Ortiz donde fue localizada afortunadamente por su madre. Una jovencita de 17 años se encuentra delicada en el hospital universitario a donde fue trasladada luego de que padeciera una grave sobredosis de cristal cuando se encontraba en su domicilio de la colonia Nazario Ortiz. La noche del pasado lunes, Cristina se encontraba en su domicilio ubicada en la calle Raimundo del Bosque, acompañado de su hija Lluvia Jocelyn de 17 años quien refirió que se sentía mal. Lluvia dijo que sentía el corazón muy acelerado, por lo que optó por irse a dormir y a la mañana siguiente su madre acudió a despertarla para preguntarle cómo se sentía. Sin embargo, se encontró con que su hija estaba en shock. Lluvia tenía los ojos abiertos, pero no respondía a ningún estímulo y se mostraba asustada, por lo que Cristina decidió trasladarla al hospital universitario donde le realizaron un TAC, pero los médicos no encontraron razón del padecimiento. La jovencita posteriormente fue llevada al centro de salud mental y en el trayecto padeció una grave convulsión, por lo que se decidió transferirla al hospital general donde los médicos determinaron que padecía una severa intoxicación. La madre de la jovencita dijo a los médicos que desde hace seis meses notó que su hija mantenía una fuerte adicción a las drogas conocidas como marihuana y cristal, por lo que se cree que fue una combinación de estas, lo que provocó los padecimientos de lluvia. La fiscalía tomó conocimiento de lo ocurrido y pasó el caso a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, dependencia que se encargará de las indagatorias para establecer si existe algún delito por perseguir. Para Telezócalo, Daniel Revilla.